Música Música Para hacer feliz el mundo hizo Dios a la mujer Para hacer feliz el mundo hizo Dios a la mujer Él devoló a la suegra para hacernos padecer Él devoló a la suegra para hacernos padecer A la red palosa niña que me quiero respaldar A la red palosa niña que me quiero respaldar Manda respaldarte niña que no te voy a parar Manda respaldarte niña que no te voy a parar Música Que bonitos son tus ojos y que hermoso es tu mirar Que bonitos son tus ojos y que hermoso es tu mirar Padecen todos nuevos cuando empiezan a empumar Padecen todos nuevos cuando empiezan a empumar Última y se acaba A la red palosa niña que me quiero respaldar A la red palosa niña que me quiero respaldar Manda respaldarte niña que no te voy a parar Manda respaldarte niña que no te voy a parar Música 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 Música